Hex cita a ex senadora Victoria Sandino y otros ex FARC por reclutamiento de menores. Ese tribunal los escuchará en versión voluntaria entre julio y octubre. La Jurisdicción Especial para la Paz citó a los ex integrantes de las FARC P. Eli Mendoza, Héctor Abeidis Arbolea y Victoria Sandino Zamanca para que brinden su versión voluntaria en el caso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado. Así lo informó el despacho de la magistrada Lili Andrea Rueda, relatora de ese caso, quien citó a cada uno de los comparecientes en distintas fechas. Eli Mendoza, alias Martín Sombra, fue citado para el 12 de julio. Héctor Abeidis Arbolea, alias El Enfermero, compadecerá el 31 de julio y Victoria Sandino Zamanca lo hará el 4 de octubre. Las versiones voluntarias se realizarán en Bogotá y se espera que los comparecientes aporten verdad sobre los casos de reclutamiento y de utilización de niñas, niños y adolescentes en los diferentes bloques en los que tuvieron participación durante el conflicto. Se requerirá a las víctimas acreditadas cuya victimización tuvo lugar en el antiguo bloque no occidental de las extintas PAREP, que, en el término de 10 días contados a partir de la notificación de esta providencia, informen si es su interés seguir de forma virtual el desarrollo de esta diligencia, para lo cual se les enviará el enlace correspondiente, expresó el acto tribunal. ¡Gracias!